Hola que tal familia de La Isla TV, bienvenidos a un nuevo video ¿Será que Faye la dejó? Anuel envió una puya a Karol G en su último concierto El cantante puertorriqueño Anuel AA se encuentra en estos momentos realizando una gira por Estados Unidos llamada The Legend Never Die Haciendo referencia a su último álbum Las Leyendas Nunca Mueren 2 En donde tuvo colaboraciones musicales de gran revelación con Davi Guetta, The La Ghetto, Jowell y Randy, Brian Mayer, Ningo Flow, Zion y Lenos, Nicky Young y hasta su ex esposa Jailene Lamas Viral En la presentación que se realizó en Miami, Florida, el puertorriqueño dejó una puya a su ex novia La Bichota El cantante le cambió una estrofa a su canción poniéndole ¿Será que Faye la dejó? En sus separaciones 2021 Anuel y Karol G han dado mucho de que hablar Varias de las composiciones musicales que han realizado desde entonces se han tenido como mensajes entre ellos Algunas donde el despecho es el protagonista o incluso los vainazos por su nueva pareja En el caso de la cantante colombiana, algunas de sus canciones como Mami con Becky G, El Barco, TQG con Shakira, entre otras Se ha entendido como mensajes a su ex novio A continuación les dejaré el video del suceso ¿Será que Faye la dejó? ¿Será que Faye la dejó? ¿Quién se pone a buscar? ¿Quién se pone a buscar? ¿Quién se pone a buscar?